Cable a tierra y finalmente llegó Ophelia, la tierna sorpresa para Maxi. No se pierda en este momento cuando la recibe. Ayer, ayer vino, ¿no? Vamos a ver. Al living. Señores actores, debido a los momentos tensos que hemos vivido en los últimos días, la producción ha decidido darle una alegría a uno de ustedes. Se hará por sorteo. Fabián sacará un nombre al azar y al elegido le daremos una sorpresa. ¿Tenés que no está tan nervioso? Estás haciendo ya un movimiento. No se hace una alegría a uno, no tenés tan nervioso. Se está afectando. ¿No? Se ve, se ve, se le da pa. ¿De qué? Mentira. Mejor papelito acá. ¿Querés? No, no. No, supongo vos también. ¿Sí? Maxi. Maxi. ¡Vamos! Son juegos artificiales. Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be sure to leave. And then while I'm awake. Hey, you're scared. I'll ride home every day. Open, open, open. I'll send all my love to you. I'll pretend that I'm missing. The lips I am missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm awake. I'll ride home every day. And I'll send all my love to you. All my love I will send to you. All my love, darling, I'll be true. Lo sé, lorichten. Lo 저기, lo publiqu Yea. Cuando me vio, empezó a mover la cola. Cuando le dije, vení, y la quise agarrar, se fue para el lado, de la cancha. Con miedo. Sí. No, y encima Tale, empezá a correr. Y se empezó a correr. Y Jesús. Tomó. Claro, claro. Entonces, khác le fue a buscar, despacito. Claro. Pero no tenía salida en la cancha de cross y la agarró. y se entregó y vino caminando y nada, y después te la trajimos. ¿Para quién la tenías vos para rodarme? Alejandra. Alejandra. Y claro, lo primero me viste en la perna, obvio. Ah, sí, es igual a vos. ¿Viste los ojos? Es igual a vos. Sí, es igual a vos. Y el temperamento también. Sí, es igual, es igual a vos. Hasta tiene como la parte, viste, el hocico así, la sonrisa. ¿Te trajiste alguna alfombrita? ¿La panza? ¿Ella que ella tenga? ¿Eh? ¿Ella tiene alguna alfombrita? ¿A qué? ¿Alguna alfombrita? ¿Dónde se echa? Pero digo, ¿en la casa? ¿Tiene algún lugar, algo? No, porque duerme conmigo. Tenés la cama de la plaza, duerme en su lado. Y el lado de esa es el lado de la pared. O sea, que vos vas a dormir en el suelo esta noche. No, 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 sí. Escuchame, cuando yo la adopté, vivía en Buenos Aires yo. Y tenía un somier iguales a estos. Y su primer año y medio de vida durmió en un somier en una plaza conmigo. Aparte, dormida, no me cargue. Ronca como yo. No, no. No, no. ¿Por qué no me dijiste eso antes de llamar? Hace así, hace así. No, no roca así. Eso no, pero hace... No. Sí, ponerme los bronquios. No sé quién tiene. ¿Qué pasa, Ofelia? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos sentada ahí arriba? ¿Eh? ¿Chichi? Esta es una perra casi humana, la otra perra son dos perras. Perdón. En fin, se llueve todo en la ciudad de Buenos Aires, pero acá estamos en la habitación de las chicas. ¿Qué duro hicieron ayer? ¿Durmieron acá? Estaba lloviendo un poquito más fuerte y ahora terminamos de jugar unos partiditos de pool y decidimos quedarnos a dormir acá. Diluviaba, pero igual dijimos vamos a hacer algo divertido, porque si no siempre dormir en el mismo lugar. ¿Sabés qué sentimos? Como si nos hubiéramos independizado de la casa. Ajá. Una necesidad de salir de alguna manera. Sí, sí, como salir de la casa. Ahora yo pregunto. ¿Qué sentimos tan libres? Como si no hubiera cámaras atantes. Sí, no había cámaras en todos lados. Pensábamos, ay, hablemos, aprovechemos que no hay nadie. Es que no hay nadie. Ahora, yo pregunto. ¿Ustedes por qué creen que yo las cité acá? No sé, pero estamos con jurellas. No sé, pero yo me vine de guerreras. No sé, pero yo me vine de guerreras, la verdad. A enfrentar lo que sea.